Bien, pues aquí tenemos el estrogonoff de Ternasco, que es un plato que hemos adaptado a la filosofía de ternasquería. Más que nada porque es un plato que en su origen está compuesto por puntas y un poquito de solomillo de ternera y va salteado con cebolla, pepinillo y champiñón. Luego lleva una reducción de vodka y todo bien reducidito hasta que espesa y simplemente es esto. Es una tapa que tenemos hasta para celíacos, pero vamos que pueden disfrutar de ella todos los públicos.